Nos vamos de a poquito, pero rapidito Amigo, tengo el corazón herido Esa mujer que quiero, se me va Me estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo detenerla Con las palmas, vamos, con las palmas, vamos Al fondo palmas, al fondo que de acá vemos todo Amigo, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Que vale todo si se lucha por amor Como puede ser, entrega todo No es posible que se pueda ver el mar Pensando así la peregrina Y si ella sepa Palabra perdido Que me quedará Lo que tú has vivido Tu consejo no me aleja El dolor Ustedes dice Son cosas de... ¡Ey! Chao, 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 chao Cosas, cosas peligrosas, cosas de la vida, cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Amor ¡Eres, eres, eres! ¡Eres! 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 ¡Levanten las manos así nos dejamos una foto de ustedes! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Arriba la mano! 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 ¡Arriba Pero algo ha salido mal, vienen disparando, nos van a matar Algo ha salido mal, me acaban de pegar Algo ha salido mal, no puedo caminar Corre bien fuerte, no puedo hacerlo Corre o te matará Algo ha salido mal, alguien tuvo que hablar Algo ha salido mal, vienen tirando mal Escapa solo, no ni lo pienses Yo también podré escapar Pero algo ha salido mal, vienen disparando, nos van a matar Alguien tuvo que hablar, vienen tirando mal Escapa solo, no ni lo pienses Algo ha salido mal Escapa solo, no ni lo pienses Y alejate de esta jaula Para no volver jamás Que si las balas han de matarme Chau, chau, chau Chau, chau, chau Hasta aquí chicos El soportivo de Muchas gracias, muchas gracias, chau Megatrap Muchas gracias malarito, gracias a todos Será hasta la próxima Buen rechazo a sus hogares Y gracias Gracias, chau Dame tu mano y ve Voy a hablarte De una cosa Y me hace comprender Escucha Mientras tanto Dame la mano y ve Dame tu mano y ve Dame tu mano y ve Pero dime Pero dime Sin rodeos Si es mío Tú quieres Y mientras Me lo dices Dame la mano y ve Dame tu mano y ve Dame tu mano y ve Cuando el corazón Suspire feliz No ocultaré No ocultaré Mi amor en mí Lo diré Lo diré Lo diré Lo diré Lo diré Pero dime Aquí mismo Si es mío Tú quieres Y pronto Al instante Dame la mano y ve Dame tu 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 mano y ve Viene, 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 viene ¡Cachete! ¡Allá! ¡Sí! ¡Allá, allá, allá! Muy bien, bien decidido a cantar este partetazo Pa' que lo bailen las chicas y que mueven ese cuerpazo Todas las cuarteteras que muestren cómo no saben mover Pa' que se mueran de vida y las chetas porque no lo saben hacer Viene, 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 viene Atención ¡Cachetea mami! ¡Cachetea! ¡Ahí va! ¡Cachetea mami! ¡Cachetea! ¡Cachetea mami! ¡Cachetea! ¡Ahí va! ¡Despacito! ¡Cachetea mami! ¡Cachetea! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cachetea! 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 Cachetea 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bregacha! ¡Bregacha!